Muy bien, vamos ahora sí por favor en estudios para poder pasar la entrevista que le hice a Víctor López García, un diálogo breve, a raíz de la presentación de su último libro, que es un poemario de presencias y ausencias de Víctor López García, que esta semana estuvo en Chiclayo, tuve el honor de acompañarlo en la presentación junto a la poetisa lambayecano con Delicia, y al final de la presentación de este hermoso poemario donde narra Víctor sus pensamientos comprometidos con esa poesía revolucionaria, con esa poesía que le canta a la realidad, pero que también le canta al amor. Muy bien amigos, vamos por favor con la entrevista a Víctor López García luego de la presentación de su poemario. Amigos de Vez Cable Televisión, continuamos en el programa y estamos con Víctor López García, un poeta que acaba de presentar su libro sobre su último poemario. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por Chiclayo. Muchas gracias querido Wilder, Chiclayo siempre será un punto central de mi vida, aquí pasé mis años infantiles, juveniles, de lucha, de combate contra las dictaduras, por la democracia y la libertad, y tengo mis más entrañables amigos en esta tierra, en la amistad. Coméntame, tu tercera edición de tu poemario de Presencias y Ausencias, ¿a qué le cantas? ¿a qué le rindes homenaje con tu poesía? Bueno, Presencias y Ausencias es un libro que sintetiza tres factores fundamentales de los seres humanos, que son los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Yo creo que la trazabilidad de todas las personas, cualquiera que sean, en cualquier espacio y tiempo es ese, ¿no? Pensar, sentir, emocionarse. Y este libro sintetiza mi poesía fundamentalmente en mis años juveniles, adolescentes, y también la primera etapa de inmadurez, ¿no? O sea, estamos hablando, como tú bien dijiste, de la década del 70 y del 80, ¿no? Una época revolucionaria, radical, intransigente, donde estudiábamos y luchábamos al mismo tiempo contra toda forma de dictadura, ¿no? Y nos jugábamos la vida. Por eso es que este libro habla del amor, de la vida, de la muerte, de la lucha, del combate, de la pobreza, la miseria y sobre todo de la expectativa de una vida mejor para todos, ¿no? Ahora, Víctor, tus amigos y gran parte del país te conocen como un político. ¿Hay espacio para la poesía en medio de esta incertidumbre que vive el país? Te digo que sí, Wilder, porque la poesía ha sido y ha estado apareciendo en todos los tiempos y en todos los espacios. La poesía es incluso, fíjate, de repente lo único que sobrevive y queda después de cada desastre, ¿no? Siempre los poetas le cantaron a lo más íntimo, a lo más personal, a lo más eterno, ¿no? Que es los valores, los principios, los sentimientos, las emociones, que son la base fundamental de una sociedad, ¿no? Tú bien sabes que los cimientos de un país no son tanto sus valores físicos ni monetarios, sino sus valores culturales y educativos. Y la poesía es el príncipe de las letras, o sea, entre la novela, el cuento, el ensayo, la poesía es lo más importante. En medio de toda esta infraestructura que tiene que estarse construyendo en el país, es decir, puentes, caminos, agua potable, desagüe, estos intangibles como es la poesía deberían de ayudar a construir no solamente el país, sino las ciudades, ¿no? La poesía creo que le arranca a un niño o a un joven del ambiente criminal. Creo que la poesía, efectivamente, debería seguirse alimentando. Y en tu juventud le has escrito y le has cantado, ¿a qué? ¿a quién? Son dos respuestas a tu pregunta, ¿no? Una, que es realmente un tremendo tema que tú has tocado, ¿no? La vez pasada, Hugo Neira, el gran sociólogo peruano, vivo todavía, gracias a Dios, decía que diversos estudios realizados daban cuenta que los criminales más terribles lo eran en tanto que nunca habían leído un poema. O sea, nunca se habían emocionado ni conmocionado ante una palabra, ante una construcción de palabras. Segundo, ¿a quién le canto yo, no? En mi libro le canto, entre comillas, ¿no? Al amor, a la ausencia, a la presencia. Le canto a la sociedad, a la comunidad, al barrio, a la ciudad. Le canto a la familia, a los hijos, a mis hijos. Le canto también al dolor. Y sobre todo a la esperanza y la perspectiva de un país y un mundo mejor. A eso le canto. Ahora, ¿en alguno de tus poemas te refieres a la muerte? Siendo tan joven, porque son poemas escritos en la década del 70 y inicios de la década del 80. ¿Tú eres optimista con el país? ¿Eres optimista con los jóvenes que podrán tener un mejor porvenir y una mejor vida en el Perú? Yo creo que sí, Wilter. Mira, la humanidad ha ido desarrollando en términos positivos y favorables. El mundo actual es inmensamente superior y mejor a los mundos anteriores. Quien diga lo contrario está tremendamente equivocado o está mintiendo. Este es un mundo donde hay más desarrollo económico, hay más progreso social, hay más modernidad, hay más democracia y libertad. O sea, los espacios autoritarios, dictatoriales, tiránicos, son menores en el mundo. O sea, se avizora un mundo nuevo, diferente, distinto, en términos más favorables y positivos. Yo, por tanto, soy optimista y positivo. Creo en el país, en sus posibilidades de desarrollo económico, de progreso social, de modernización. Creo en los jóvenes, fundamentalmente, que estimo van a estar más preparados que nosotros, Wilter, para hacer la gran transformación que el país requiere. Ahora, en una parte de tu poemario hablas de que el amor nos humaniza, nos hace más humanos. Porque lo que se viene posiblemente sea un mundo muy material, con pérdida de valores. Y el amor y la poesía son esos pilares para las sociedades modernas, ¿o no? No. Fíjate, no hay ninguna sociedad exitosa desarrollada, Estados Unidos, Europa, Francia, por ejemplo, o Alemania, que no se base y se fundamente en sus escritores, en sus pensadores, en sus intelectuales, en sus académicos. Eso nos hace mucha falta en el país, por ejemplo, ¿no? Si tú analizas la prensa, los medios, hay poca gente inteligente que opina. La misma política, fíjate, Wilter, ¿no? Está plagada de incapaces, inectos, corruptos. De modo que nos hace falta eso, principios, valores, ideas, ideales, que se han venido perdiendo. Y yo creo que sí, eso es posible, soy optimista. Víctor, ¿dónde se puede adquirir presencias y ausencias? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Dónde lo compramos? Bueno, ya en Lima está en varias librerías. Vamos a ver cómo el libro va a estar en Chiclayo también y en Piura. Y bueno, seguro que oportunamente le contaré a mi gran amigo que eres tú, donde se puede comprar este libro. Yo te agradezco y te felicito por tu programa dominical, Invescable Televisión, que es uno de los canales más importantes del país. Y sobre todo porque hay a los sectores populares del campo y la ciudad. Bueno, muy bien. Gracias, Víctor. Hemos estado con Víctor López, un poeta que acaba de presentar su libro Presencias y Ausencias. Muy bien, vamos a un corte y retornamos. Muy bien, amigos, eso ha sido la entrevista, el diálogo que sostuve con Víctor luego de presentar su libro. Estuvo esta semana en Chiclayo y en Presencias y Ausencias, y como a él le decía, hay un hermoso poema, este, Confesión, que tiene solo cuatro líneas y dice, solo el amor nos hace humanos. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como todos los fines de semana, vamos a Ferreñafe y, por supuesto, a mitad de semana, Santa Rosa de Lima. Los que puedan, hagan en su cartita, dejen su carta y su deseo en el pozo o también en la imagen que tengan en su casa, que Santa Rosa de Lima, nuestra primera santa peruana, la primera santa latinoamericana, nos pueda acompañar en nuestros días. Muy bien, amigos, gracias por todo y será hasta el próximo domingo.